Miren esta casita que hermosa Y saben lo que me encontré? Una maravilla Esta es la verdadera lavanda Mira Toda la puerta de la casa Huele piquísimo Con esta lavanda Y miren esta maravilla Para foto Mira Son unas rosas Hermosas Mira eso Así salen de cuatro en cuatro Hermosas Mira eso La belleza Mira acá Tres Acá cuatro Realmente Bellas Ahora vamos a ver Otras igualitas Pero en rojo Mira eso Es escandalosamente enorme Mira esta es Mira mi mano Esta es mi dedo Mira lo grande que puede ser Son realmente preciosas Alcídense Alcídense Mira lo grande que puede ser Lo que es de mi Lo grande que puede ser